Hoy es el 10 de diciembre. Esta es la reunión semanal del Movimiento La Ruchista. Mi nombre es Denis Small. Les doy a todos la bienvenida. La reunión cumbre entre Biden y Putin que se realizó esta semana llegó justo cinco minutos para la medianoche. Es decir, cuando ya estaba avanzando dramáticamente el peligro de una confrontación militar entre Estados Unidos y Rusia y cualquier confrontación militar necesariamente conlleva no solamente el peligro, la posibilidad, sino la probabilidad de una guerra termonuclear. Esto no es una exageración. La reunión misma fue importante por el mero hecho de haberse realizado. Es decir, el contacto y la discusión, a pesar de que no se llegaron a grandes acuerdos, por lo menos sí acordaron seguir discutiendo, establecer grupos de trabajo y también Biden le dijo a Putin que iba a consultar con los aliados de la OTAN para ver en qué formato podrían establecer una reunión para hablar de las preocupaciones rusas respecto a la expansión de la OTAN. Esto es una concesión muy importante por parte de Biden, no a Rusia, sino ante la realidad, porque el hecho es de que ha habido un avance del frente de la OTAN respecto a Rusia en más o menos mil kilómetros desde que se les prometió después de la caída del muro de Berlín que no habría tal cosa que después de la reunificación de Alemania no habría expansión de la OTAN y eso le fue prometido a la Unión Soviética, ya eso ha sido ampliamente documentado, pero no se hizo la promesa por escrito, algo que ahora está motivando la insistencia de los rusos de que aquí sea de aquí en adelante. Y entonces la OTAN avanzó, pasó por 16 o 17 países y mil kilómetros. Entonces el tema de Ucrania con la posibilidad de incorporar a Ucrania dentro de la OTAN o colocar armas o tropas de la OTAN, incluido de Estados Unidos, en Ucrania. Esto para los rusos, como lo ha dicho Putin, de la manera más explícita posible para ellos, esto es un casus belli. Y había llegado a la situación en que los rusos simplemente estaban haciendo declaraciones muy claras, muy firmes, no solamente en voz alta, sino a través de maniobras militares, dentro o dentro de su frontera, que es totalmente su derecho a hacerlo, pero haciendo muy claro que no iban a tolerar de ninguna manera alguna movida, por ejemplo, por parte del gobierno de Ucrania para tomar militarmente al este, a Donbass y Donetsk, porque simplemente no lo aceptaría Rusia. Y estábamos y seguimos a, no sé si cinco o cuatro minutos antes de la medianoche. El peligro es inmediato y lo ha dicho Putin. Y acuérdense lo que pasó durante el caso de los misiles cubanos. El problema para Estados Unidos era que Rusia estaba colocando armas nucleares a 90 millas de territorio estadounidense. Eso era algo absolutamente inaceptable. Y se llegó a resolver, no tanto con el bloqueo naval, sino por conversaciones tras bastidores y extraoficiales que se realizaron, donde Kennedy, a pesar de los halcones que lo rodeaban, el 98% de su gabinete y que querían la confrontación, John Kennedy estableció contacto directo a través de su hermano Robert Kennedy, su enviado de confianza. Y la gente sabía, obviamente, siendo el hermano del presidente, que se podía negociar con él. Y se llegó a un acuerdo que solamente años después se llegó a saber exactamente lo que estaba pasando, que fue un acuerdo de dando y dando. Estados Unidos sacó, la OTAN sacó presencia nuclear de puntos cercanos a Rusia, en particular Turquía, y se fueron los misiles de Cuba. Y todo el mundo quedó diciendo que habían ganado, pero en realidad el mundo estaba al borde del apocalipsis. Quizás no tanto como hoy estamos quizás más cerca, no tanto por razones militares, sino por razones económicas y financieras, que es lo que está impulsando este peligro respecto a la guerra. Ahora, uno de los grandes problemas hoy es que es el partido de la guerra, que así le decimos a los republicanos y demócratas, el partido de Wall Street, pues que sigue los lineamientos británicos de tratar de resolver el problema del desplome de su sistema con una confrontación militar con no solamente Rusia, sino también China. Y están con la intención, les puede parecer absolutamente absurdo y loco, y lo es, pero están provocando en dos frentes. No es nada más lo de Rusia y Ucrania. Es también a la vez, simultáneamente, con China, con el caso de Taiwán. Ahora, Ucrania, por cuenta propia, sin que Estados Unidos, los británicos y la OTAN los esté incitando, no pueden hacer nada. Este no es un problema de Ucrania como tal. Es de los que le están dando el visto bueno, el niño del ojo, a Ucrania para que se muevan. Pasa lo mismo con Taiwán. Taiwán es absurdo. Pero China podría tomar control de eso en, no sé, 12 horas, 24 horas. El problema es quienes los están incitando. Por ejemplo, esta semana, un tal Ratner, que es vicesecretario de la defensa de Estados Unidos, hizo declaraciones de que el problema es que China tiene la intención de apoderarse de manera, con uso de fuerza, de Taiwán y que Estados Unidos tiene que estar preparado para prohibir eso, para pararlo, para resistir, para que no pueda ocurrir. Y dijo, tenemos que trabajar con todas las fuerzas en Taiwán para resistir esa posibilidad. Entonces, están haciendo con Taiwán exactamente lo mismo que están haciendo con Ucrania. Solo que lo de Ucrania es un tanto más peligroso en este momento. Ahora, quiero hacer un comentario entre paréntesis de entrada, porque creo que es muy importante para entender lo que está pasando. Mucha gente, cuando uno les habla y les da la documentación que demuestra que esto es lo que está pasando, el peligro de guerra, como ahorita vamos a esclarecer un poco más también, mucha gente responde a eso de una manera, cierta ceguera psicológica. No lo creen, no lo pueden creer, o si lo creen, su reacción es, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Somos un pequeño país o somos un pequeño grupo? ¿Yo qué puedo hacer? Ojalá y no ocurra. Estoy de acuerdo, es muy peligroso, pero ¿qué se puede hacer? Y les tengo que decir que, a pesar de que la bronca es entre Estados Unidos y Rusia, principalmente en este momento, muchos de mis compatriotas norteamericanos piensan exactamente de la misma manera. niegan que hay un problema simplemente porque no se les ocurre la posibilidad de poder afectar esto. Y nos dicen, cuando organizamos y hablamos con ellos, bueno, pero no se puede hacer nada. Se sienten como si no tuvieran ningún poder para afectar la situación. Ahí sienten oleadas de pesimismo, se vuelven cínicos, y se van a, se quieren esconder de la realidad, que les parece demasiado peligroso y no lo pueden afectar. Por ejemplo, también salió una película de Oliver Stone recientemente sobre el caso de John F. Kennedy, donde él hace el argumento, y es muy creíble, que Kennedy es el último presidente estadounidense que se enfrentó en serio al complejo militar industrial del que nos había advertido Eisenhower. Y todo mundo sabe lo que le pasó a John Kennedy. Por eso, dice Stone, y en eso tiene razón. Ahora, nadie se ha atrevido desde entonces, aún estando en la Casa Blanca, no han tenido la combinación de poder y pantalones para enfrentar el complejo militar industrial. Han habido algunas cosas parciales que sí son importantes, y no hay que olvidarnos lo que hizo Ronald Reagan con la iniciativa de defensa estratégica. Donald Trump, por su parte, también trató de moverse en contra de estos intereses, los denunció con ese mismo nombre, trató de parar las guerras perpetuas, quiso tener buenas relaciones con Rusia y China, pero en el momento del momento con todo lo que le lanzaron y muy posiblemente, como dijo una vez Lyndon Johnson, yo no puedo hacer eso, yo tengo una pistola en la sien que me han puesto ahí. Miren lo que le pasó a Kennedy. Con toda seguridad, eso también forma parte de lo que pasó con Trump. Es que alguien lo convenció, él mismo se convenció de que era muy importante, lo que estaba diciendo, pero no tan importante como para correr el riesgo de que le pasara lo que le pasó a Kennedy. Entonces, muchos norteamericanos también, si bien es cierto que no lo razonan detalladamente de la manera que les digo, tienen esa actitud psicológica y es un problema. Pero, 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 y esto es lo más importante, la pregunta, por lo tanto, que nos enfrenta es cuál es la causa de este peligro de guerra y cómo es que ocurren los grandes cambios de paradigma cuando parece que el poder casi total está en manos del imperio que no quiere soltar el poder. ¿Cómo ocurren los renacimientos? ¿Qué pasó en el siglo XIV? ¿Qué pasó en Grecia con su renacimiento? ¿Qué pasó con el renacimiento árabe? Uno de los representantes del cual es el famoso filósofo y médico Avicenna, o Yenicina. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, eso lo quería dejar planteado y mencionado. La manera en que últimamente, en los últimos 50 años, este complejo militar industrial internacional ha lanzado las guerras, ha sido simplemente fabricando y mintiendo sobre supuestos incidentes. Esto no es últimamente nada más. Esto, bueno, es un método muy conocido, lo que pasó con el USS Maine en 1898 para lanzar la invasión a Cuba. Pero luego después, en el caso de Vietnam, el caso clásico es el incidente del Golfo de Tonkin. Es más, eso ya se ha vuelto una frase del idioma, un incidente tipo Golfo de Tonkin. Es decir, una provocación que no es real, se miente y se usa eso como justificación para lanzar la guerra. Es lo que hicieron con Irak, ¿verdad? Con Saddam Hussein. Es lo que hicieron en Libia, lo que hicieron en Siria, en Afganistán. Puras, puras mentiras. Y acuérdense, o si no se acuerdan, lean que cuando ocurrió lo de Libia, Lindon LaRush fue quien dijo, al instante, esto no va dirigido contra Libia, va dirigido en contra de una serie de países, y los nombró. Pero en realidad el objetivo es Rusia y China, porque se van a lanzar en contra de ellos para provocar una guerra permonuclear, si es necesario, para salvar su sistema. Entonces LaRush lo dijo. La cuestión que están vendiendo en este momento Rusia y China, ellos están totalmente claros sobre lo que está pasando, pero ellos lo que están haciendo, además de explicar muy claramente lo que va a pasar, si se da un paso más hacia la medianoche, pero ellos están escuchando. A ver, ¿cuáles son las voces de Washington y de Europa? ¿Cuáles son las voces? A ver, hay que escuchar qué hay. Y, por lo tanto, la responsabilidad está con nosotros, con quienes tenemos que cambiar la política en Occidente. Los rusos y los chinos en los últimos dos o tres años han jugado la carta a LaRush, han hecho muy claro que la voz que ellos consideren el interlocutor cuerdo, por lo menos, en Occidente, es Limón LaRush y su viuda, Helga Zepla-Rush, y el Instituto Schiller. Vean nada más la lista de los expositores en las últimas conferencias del Instituto Schiller y díganme ustedes qué es lo que está pasando ahí, especialmente del lado ruso, entre Kortanov. Yo saqué una lista de esto porque me interesaba ver exactamente, no sé si tengo eso a mano, sí, pero el doctor Andrei Kortunov, del RIAC, la agencia oficial, el think tank oficial de la Cancillería rusa, habló en tres ocasiones en nuestras conferencias, la embajadora Ana Estudneva, de la misión de Rusia ante las Naciones Unidas, el señor Alexey Bogoslovsky, el primer secretario de la misión ante Naciones Unidas, Boris Meshkanoff, consejero también ante las Naciones Unidas, dos o tres representantes de alto nivel de China, y en todo este último periodo, CGTN, Radio China Internacional, etcétera, han entrevistado muchas veces a Helga Zepla-Rush en particular, para darnos plataforma. Lo han hecho. Ahora nosotros tenemos que asegurar que la voz de la razón se escuche y tenemos que cambiar la orientación y la dirección de la política de Occidente. Y para los que siguen diciendo, bueno, pero nosotros qué podemos hacer, la palabra de esta semana se llama Nicaragua. Y vamos a retomar eso dentro de un momento. Pero quería simplemente darles un resumen breve de lo que realmente pasó con la cumbre. Porque la cumbre fue un campo de batalla en la misma cumbre, en los mismos días después, los dos días después. Primero lo que pasó ahí, que es importante, según lo anunció Biden al otro día, y él tuvo que salir a decirlo, es que, y esta es una cita, la noticia positiva, es que hasta ahora nuestros equipos han estado en contacto constante, y dijo que esperaba poder anunciar para el 10 de diciembre, hoy, cosa que no va a ocurrir, pero que quería que fuera hoy, que habría una reunión en breve, en la que participaría Rusia, Estados Unidos, y al menos cuatro de los principales aliados de la OTAN, para abordar las preocupaciones de Rusia con relación a la OTAN, y tratar de bajar las tensiones en el frente oriental. Ahora, simplemente un comentario lógico de un político de la vieja guardia, como los rusos han reconocido en Biden, para tratar de negociar y llegar a algo que baje las tensiones. También Putin ayer dijo que el problema es, dijo, sería una inacción criminal por nuestra parte, y observar sumisamente todo lo que está ocurriendo en Ucrania, tenemos derecho a velar por nuestra propia seguridad, las armas de Estados Unidos y la OTAN son el problema. Y él mismo había dicho anteriormente, hace como una semana, que el problema es que al colocar los sistemas antimisilísticos, que también pueden ser ofensivos, y con la presencia y la avanzada de la OTAN en contra de las promesas hechas, en este momento, los proyectiles nucleares están a un tiempo de vuelo de unos siete minutos de Moscú. Y él dijo, esto es inaceptable, no podemos aceptar que se coloquen armas en territorio de Ucrania, que amenacen estratégicamente a Rusia. Y dijo explícitamente, tuvimos que hacer lo mismo, colocar nuestras armas también a cinco minutos de vuelo. Y eso lo hicimos desarrollando la tecnología hipersónica. Y los que nos amenazan con armas a cinco minutos de vuelo, deben entender que nuestras armas también están a cinco minutos de vuelo. No están en Cuba, no están en Canadá, no están en México, pero las armas hipersónicas están a cinco minutos de vuelo. Eso es lo que se planteó, eso fue lo que se discutió, y Biden dijo, vamos a hablar, vamos a seguir hablando. Lo impresionante en este caso es que si vieron las fotos de la discusión, la idea era una cumbre uno a uno, nada más. Entonces, Putin se atuvo a eso. Estaba solo en la sala y ni tenía a su lado a su intérprete. Ella estaba en otra sala interpretando. Biden tenía sus chaperones que estaban ahí con él. Estaba Blinken, secretario de Estado. Estaba Jake Sullivan, el asesor de seguridad. Estaba la intérprete también. Y estaba Green, creo que se apellida, el experto del Consejo de Seguridad Nacional en Asuntos de Rusia. Entonces, eso nos da una idea de lo que estaba pasando. Y inmediatamente, el mismo día, no lo dejaron decir nada a Biden, salieron tanto Sullivan como Blinken para anunciar inmediatamente lo que había pasado. ¿Qué había pasado? ¿Hablaron de que se había llegado a un acuerdo para por lo menos hablar? No. Tanto Sullivan como Blinken dijeron, no, pues, Biden le habló muy duro, le leyó la cartilla y ellos van a tener que echarse para atrás y esto es impermisible y no sé qué y no sé cuánto. Y los dos hablaron de las amenazas también a China y Blinken llegó a decir, bueno, tenemos una situación diferente a la que teníamos cuando estábamos militarmente en Afganistán, porque ahora ya no tenemos esas tropas ahí, sino que ahora hay fuerzas que podemos desplegar para otros asuntos. Que es exactamente de lo que había advertido Helga Sef-LaRouche cuando lo de Afganistán, que era una posibilidad, una apertura muy importante de cooperación, pero también que había gente en Occidente que lo que querían era usar eso para el viraje de confrontación, enfrentamiento con Rusia y con China. Y Blinken lo dijo sin pelos en la lengua. Y le preguntaron, y esto fue en una entrevista ante una reunión grande de Wall Street Journal, le preguntaron, bueno, señor Blinken, ¿realmente piensa usted que la población de Estados Unidos tiene apetito para más actividad internacional? Y Blinken dijo, ah, sí, claro, hay mucho apetito para eso. Claro que sí, los estadounidenses saben que tenemos que tener presencia internacional. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque han habido reacciones de cordura y también de locura por parte de Estados Unidos. Los rusos siguen insistiendo. Hoy, Ryabkov, vice canciller, dijo, las fuerzas de la OTAN siguen avanzando, siguen habiendo vuelos en el Mar Negro, sigue habiendo peligro. Esto sigue siendo muy, muy peligroso. Les hemos avisado de nuestras líneas rojas. No tenemos información oficial de ninguna reunión. Vi las declaraciones de Biden, pero no nos han dicho nada. Y por supuesto, estamos dispuestos a hablar, pero queremos garantías por escrito. Entonces eso, dos días después de la cumbre. Gerásimo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo básicamente lo mismo. Dijo, es una mentira de que estemos preparando una invasión. Es una provocación a Ucrania, pero Kiev ya tiene drones, aviones automáticos, ya tiene helicópteros, ya tiene otras armas que Estados Unidos ha suministrado. Y si hay cualquier provocación en Ucrania, la vamos a suprimir. Y que siguen las provocaciones de la OTAN en el Mar Negro, etcétera, etcétera. Entonces los rusos siguen dando las advertencias. Ahora, del lado de la cordura, hay declaraciones muy importantes antier de Tucker Carlson, de Tucker Carlson, figura de la televisión, de la Fox TV, muy cercano a Donald Trump, aunque se ha distanciado un poco de él, que tiene una posición terrible sobre China, pero sobre Rusia dijo, miren esto, que acaba, lo que está pasando es una locura total. No podemos descartar, aunque parezca algo disparatado, que pueda haber una guerra en caliente con Rusia. Es una idea de locos, pero es un problema. El problema dijo es que Biden es débil, es un peor peón en manos de su equipo, que son ideólogos neoconservadores, y luego nombró a Victoria Nuland, que por cierto viene de los tiempos de Obama, y también estuvo con Trump, y dijo que hay una provocación grave que está ocurriendo. Ahora, por parte de los locos, un senador estadounidense de Mississippi, republicano, Roger Wicker, hizo declaraciones donde él dijo, y les tengo que leer esta cita, porque si no se las leo, no creo que me creerían que alguien podría decir algo tan absolutamente psicótico. Wicker dijo, yo no descartaría la presencia de tropas estadounidenses sobre el territorio de Ucrania. Estados Unidos tampoco debería descartar ser el primero en utilizar una acción nuclear para disuadir a Rusia. Cierra comillas. Y esto lo dijo inmediatamente después de la reunión cumbre. Ahora, Wicker no es un don nadie, es el número dos de los republicanos en la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Senado. Entonces esto es extremadamente grave que alguien esté hablando de esa manera, alguien con el cargo que tiene. Tulsi Gabbard respondió directamente a Wicker. Tulsi Gabbard, como saben, es exdiputada demócrata de Hawaii. Ella se la pasa en el programa de Tucker Carlson. Interesante, el republicano, ella demócrata, ella es exmilitar, ella es veterana, antiguerra absoluta y totalmente. Y ella se lanzó durísimo en contra de Wicker. Dijer, cualquier persona que propondría o aún considerar lo que él está diciendo que es una opción, tiene que estar loco o es sociópata o es simplemente una persona totalmente sádica que quiere destruir. Está diciendo que quiere lanzar un ataque nuclear que iniciaría una guerra que destruiría al pueblo de Estados Unidos, a nuestro país y al mundo, y también a los ucranianos. Y eso para salvar a Ucrania de la democracia, esto es literalmente locura, dijo ella. Y luego atacó a los mismos neoconservadores, etcétera, etcétera. Hay otras voces que también se han alzado de la revista Conservadores Americanos, un tal Dreher, que dijo que las declaraciones de Wicker son una locura total, no se puede permitir. Luego hubo una carta abierta de un grupo de generales alemanes que dijeron que no podemos permitir que esto siga, tenemos que negociar, etcétera, etcétera. Ahora, entonces hay voces de lado y lado. Los británicos han dicho claramente lo que ellos piensan y el peligro que significa, según ellos, lo que Biden ha hecho. Porque ellos dicen que esto fue una concesión terrible por parte de Biden que nunca debió haber ocurrido. El diario y el Telegraph hoy y otro grupo de inteligencia asociado que es de BNE. Pero el Telegraph dijo lo siguiente. La oferta de Biden para realizar conversaciones de la OTAN para evitar una invasión rusa a Ucrania es una gran victoria para Vladimir Putin. Putin gana una concesión de Biden en las discusiones sobre seguridad entre Rusia y OTAN. Y dicen que eso es una idea muy mala, que hizo concesiones, que fue débil, etcétera, etcétera. Entonces, las líneas están trazadas. En medio de todo esto se realiza la cumbre de la democracia, que es un absurdo total donde Estados Unidos simplemente está tratando de usar la disque democracia para imponer una dictadura de los bancos a nivel internacional, un poco queriendo lograr ahí lo que no pudieron en la COP26. Establecen algo que se llama un consorcio global anticorrupción financiado, entre otros, por Taiwán y por George Soros. Entonces, creo que eso ya les dice mucho. Una de las personas encargadas de todo esto es Samantha Power, embajadora de Obama ante la ONU, una loca total neoconservadora. El papel de los neoconservadores del equipo de Obama, Nuland, Samantha Power y otros, es muy importante en esta confrontación. 80 países estuvieron ahí, China ni la invitaron, Rusia no la invitaron, a Pakistán la invitaron, pero no fue, por protesta, etcétera. Y en medio de todo esto, ¿qué ocurre? Nicaragua anuncia que está rompiendo relaciones diplomáticas con Taiwán y las está estableciendo con China. Y la declaración, esto es en medio de esa reunión, lo que dijo Denis Moncada, el canciller de Nicaragua, dijo, Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China y la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. Dice que estos son momentos complejos que vive el mundo, etcétera, etcétera. Wang Yi, el canciller chino, le da la bienvenida a este anuncio por parte de Nicaragua y no solamente eso, dice, esto puede abrir nuevas perspectivas del desarrollo y es bienvenida a tomar parte Nicaragua en la iniciativa para el desarrollo global para revitalizar la economía y buscar un desarrollo global más robusto, ecológico y equilibrado. Y luego dijo explícitamente lo siguiente, dijo, le pidió a Nicaragua sumarse cuanto antes a la construcción conjunta de la franja y la ruta que implica la apertura de nuevas rutas comerciales y corredores de transporte entre el país asiático y occidente. Entonces, bueno, la historia se está haciendo en Centroamérica porque también el nuevo gobierno de Xiomara en Honduras también ha dicho, no lo ha hecho todavía, pero ha dicho que va a ser lo mismo. Me imagino que eso ya lo habían discutido con Nicaragua y aquí hay un paquete. Queda Guatemala, nada más. Luego les enseño un mapa que indica todo esto. Pero esto da una indicación del tipo de movimiento hacia un nuevo orden internacional en torno a la franja y la ruta para cambiar la causa fundamental de la guerra. Y en esta gran estrategia el tamaño del país o del individuo o del grupo es secundario. Lo primario es el tamaño de la idea y la dimensión estratégica de la idea para cambiar de la situación actual. Ese es el informe de la semana.